Hola gente, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y en esta vez vamos a jugar el Rockmash A ver que tal nos va Vamos a darle A ver También vamos a probar a la nueva box Que nos salió a la vez pasada Ok, se está demorando en encontrar la partida Ok, encontró Ok, vamos a probar Ok, vamos a probar Ok, vamos a probar Ok, vamos a probar Ok, Gigi para ti mi amigo Uff Nos hablamos del Rush Maldito Rush Vamos a seguir dándole Perdón si no hablo mucho pero Necesito concentrarme un poquito Para poder sacar bien las uñas Eric Luna Otra vez de nuevo contigo mi amigo No jodas O es otro Ok, otro Rush A ver si salimos bien librados también de esto Y no hablo mucho más Lecce del Rush Ótimo que no te la escuchamos Y no hay que probar Y no hay que probar Maldito Rush Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, vamos a ver esto. HMT RALF. Vamos a seguir dándole a mi brazo. Me doy un poco. Ok. Ahí viene el drone. Lo primero es el drone. Ok. Vamos a buscar otro oponente. Ok. 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 porque mi amigo me sacas tan rápido el pez ok, yo no lo hice nada ok estuvimos cerca él sacó más rápido el pez que yo bueno gente yo me despido gente hemos jugado algo no está nada mal bueno yo me despido gente y nos vemos hasta otro video